El alumno de hoy de los que no te pueden faltar y debo decir, ya lo dijimos la vez pasada todo genética de mi madre es la única que tiene acá a la derecha así que bueno, vamos a seguir con lo nuestro estábamos con los básicos ahora vamos a pasar con los básicos de jean la parte de demi, la parte de jeanería para todos los que están ahí atrás estábamos viendo los básicos que no te pueden faltar en tu guardarropa en este caso vamos a hablar de los 4 jean básicos que no podés dejar de tener vamos a empezar por el más clásico de todos que es un jean chupín este jean es la parte de abajo bien finita y en la parte de la cadera un poco más elastizado es el clásico de la temporada después vamos a ir al segundo clásico que es la leggings o pantalón de cuero que este también es un clásico que ya viene hace varias temporadas pero como siempre no puede faltarte y después tenemos este que es un ant pants que quiere decir pantalones hasta los tobillos tenemos los customizados que ya dijimos son las roturas que tienen y acá tiene un pequeño detalle que me parece divino lo podemos usar de noche lo podemos usar de día son unas lentejuelas bordadas para darle un toque de brillo a la noche si lo querés usar y si no al día también con una remera canchera tranquilamente lo podemos usar en esta temporada entonces sigue el customizado las roturas exacto las roturas y este es el ant pants que quiere decir pantalones hasta los tobillos epa hasta los tobillos y este no es achupinado nada muy suelto no es achupinado es bastante suelto es de la tipología y de la morfología de los overtides que son ya dijimos muy amplios muy holgados esto me lo pongo yo y me queda medio grande pero es la idea así que siempre tienen que comprarse uno o dos talles más ahí está entonces recomendamos a las mujeres que se compren uno o dos talles más y que tengan uno en el placar y que tengan uno en el placar para obviamente estar siempre a la vanguardia siempre a la moda y tenemos los dos últimos pantalones que es este mi preferido que este sí es de la de tendencia que es el mom que quiere decir pantalón de mamá como puedes ver es súper amplio tiro alto por el tema de que fueron mamás hace poquito por eso el nombre y también es hasta los tobillos si es cortito pero no deja de ser un clásico muy clásico este más o menos está en la década de los 80 90 y se oscuró este pantalón y volvió ahora así que no podés no tenerlo en tu guarda volvió lo retro volvió lo retro volvió lo vintage volvió el acrílico volvió el deming que es la parte de jeinería y bueno entonces este sería un jean mon mon de mamá exacto y hasta la cintura hasta la cintura arriba del pupo por ese estilo bien alto podemos ver que todo lo que va de la parte del tiro es súper amplia son como dos manos más o menos que es lo que llegaría hasta el final del pupo parte de arriba así es y se sigue usando el tiro bajo o tiro corto como se llama el tiro bajo o corto no lo recomiendo porque siempre saca rollito y las mujeres que no nos gusta deforma el cuerpo en realidad cuando empezamos a ver los cuerpos viste que tienen ese explotador que le decimos a nosotros acá florera ¿verdad flor? si ella debe saber de eso esos cuerpos que por ahí son más complicados les recomiendo el chin chupín y lo que es el tiro alto y este es el cargo que es el último que no podés no tenerlo muy bien el reptil que ya hablamos de la estampa el leopardo la cadena que es la que incorporamos ahora y el escocés los cuatro ¿cómo se dice? el reptil ¿el cebra? ah el cebra sí pero no se lo está viendo mucho así que lo mencionamos pero estos son los dos más visibles de la temporada y el escocés no puede faltar no puede faltar bueno muchas gracias ¿no?